Hoy es otro día que despierto con alegría Hoy de nuevo puedo ver al amor de mi vida La que me da besos sin que yo se lo pida Y la única que me ama sin importar lo que diga Las llamadas de noche, fotos en el coche Tus lentes de dolce, tu labio en mi lonche Desfrutas el ponche Y aunque te demore en el closet Te ves bonita con lo que sea que te coloque Tú, tú eres mi baby Cuando te veo me pongo imbécil Amo como te ves con esos leggings Mi consejera, mi amante y mi bestie Tú, tú eres mi baby Cuando te veo me pongo imbécil Amo como te ves con esos leggings Mi consejera, mi amante y mi bestie Eres mi regalo más preciado Prometo siempre estar a tu lado Cuidarte como no tan cuidado Sin duda eres lo mejor que me ha pasado Eres mi regalo más preciado Prometo siempre estar a tu lado Cuidarte como no tan cuidado Sin duda eres lo mejor que me ha pasado A veces peleamos, pero siempre arreglamos La canción es mía, siempre juntos la cantamos Siento otra vibra cuando me agarra la mano Y un poco incómodo cuando no ves tu hermano Ambos somos calenturientos En eso yo te consiento Tu sueño de dejarme sin aliento ¿Qué pasará? Yo lo presiento y lo prometo Y créeme porque soy muy malo cuando miento Tú, tú eres mi baby Cuando te veo me pongo imbécil Amo como te ves con esos leggings Mi consejera, mi amante y mi bestie Tú, tú eres mi baby Cuando te veo me pongo imbécil Amo como te ves con esos leggings Mi consejera, mi amante y mi bestie Baby, eres mi regalo más preciado Prometo siempre estar a tu lado Cuidarte como no tan cuidado Sin duda eres lo mejor que me ha pasado Tú, eres mi regalo más preciado Prometo siempre estar a tu lado Cuidarte como no tan cuidado Sin duda eres lo mejor que me ha pasado Ey, el fucking killer Dímelo Pindi ¿Qué es lo que dice Deep Problem? Muy Deep Production Marco Armonito ¿Qué es lo que dice mi tropa? Tato nice baby Tato nice baby Tato nice baby Gracias por ver el video.